Buenos días a todos. Esta semana celebramos un año de legislatura y Vox estamos orgullosos de pequeños pasos que hemos dado para mejorar la vida de los madrileños. Hemos conseguido la gratuidad de educación, hemos conseguido un aval para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda con más facilidad, hemos conseguido comenzar a tramitar una reducción de diputados y hemos conseguido sobre todo que aquí en este pleno se empiecen a hablar de temas que son fundamentales para dar la batalla cultural. Nosotros no nos conformamos, estamos esperando que se tomen determinadas medidas como son las bajadas de impuestos que son importantísimos en estos momentos en que las familias lo están pasando mal. Miren, ahora mismo vemos a todos los periodistas, a todos los políticos, incluso a mis otros compañeros portavoces que ni siquiera van a dar esta rueda de prensa porque están esperando de lo que pasa con la comparecencia del director del CNI de Pegasus. Quizás nos están dando cuenta de que lo que estaban pasando los españoles, lo que están sufriendo las familias y las pymes, nada tiene que ver con las reclamaciones de los independentistas ni los chantajes al gobierno. Vemos a los políticos hablando de cosas que nada tienen que ver con la realidad, con la realidad del comer, con la realidad de cómo llegan a fin de mes, con la realidad de cómo las empresas consiguen mantener los empleos y salir adelante. Hoy estamos sufriendo simplemente el chantaje del independentismo a un gobierno y yo creo que aquí lo que hay que hacer, los políticos lo que tenemos que hacer es dejar de ser chantajeados por los que quieren romper a España, bajar a la calle y dedicarnos de verdad a sacar propuestas que mejoren la vida de los madrileños, que mejoren la vida de los españoles. Y en eso está Vox, Vox está en resolver el día a día de los madrileños y en dar la batalla cultural que consiga desterrar por fin de esta Cámara todas las políticas de la izquierda. Y a eso nos vamos a dedicar. Muchas gracias. Sí, señora Morancel, de ayer escuchábamos el balance que realizaba la presidenta regional de este año. ¿Qué balance hace usted que se ha cumplido? ¿A ustedes les falta alguno de los compromisos que había firmado en el decidido? A nosotros nos faltan muchos compromisos. Nosotros hemos cumplido con nuestro compromiso de investir a la señora Díaz Ayuso, pero no vemos con claridad que la señora Díaz Ayuso esté dispuesta a dar la batalla cultural. Sabemos que el Partido Popular le da miedo a hacer frente a la izquierda o a lo mejor es que comparte toda la ideología ya del consenso progne, pero la realidad es que a nosotros nos falta que se atreva de verdad a hacer frente a la ideología de género, que se deje de adoctrinar a nuestros niños en los colegios, que se baje el IRPF medio punto o incluso un punto más, porque la inflación se ha comido absolutamente la rebaja de impuestos que hicimos en diciembre, que de verdad se acometa una reducción de gasto innecesario, una reducción de gasto innecesario en miles de puestos que tenemos en las administraciones y en los parlamentos, que lo que hacen es retraer, o sea, absorber recursos que tendrían que estar para la sanidad, para la atención primaria, que tendrían que estar para la educación y que tienen que estar para la emergencia social que vamos a tener que acometer no solo ahora, sino el próximo invierno, cuando vengan estas restricciones que vamos a tener por el tema energético y por la guerra de Ucrania. Y esta tiene que ser la prioridad. Nosotros estamos esperando una bajada de impuestos más contundente, estamos bajando una reducción de gasto potente, estamos esperando una batalla cultural en el tema de la ideología de género y en el tema de las leyes LGTBI, que veremos y que la señora Díaz Ayuso se atreva a darla. De momento lo que vemos son muchos titulares, pero poca ejecución. Y aquí tenemos un año en que hay que gestionar y hay que ejecutar políticas. Los eslóganes se los lleva el viento. Los titulares de los periódicos al día siguiente están en la basura. Aquí lo que hay que hacer es de verdad aprobar leyes que destierren para siempre a la izquierda de este Parlamento. Muchas gracias. Mire, el presupuesto de la Comunidad de Madrid es 23.000 millones. Y esos 23.000 millones, si los dedicamos al gasto de verdad importante, a la sanidad, a la educación, a ayudar a los refugios ucranianos, pues estarán bien utilizados. El problema es que los estemos dedicando a cosas que no son fundamentales, que los estemos dedicando a chiringuitos, que los estemos dedicando a miles de puestos que se utilizan como una agencia de colocación para los partidos políticos. Ese es el problema. Que los estemos dedicando a subvenciones que no sabemos dónde acaban. Por eso hemos conseguido y esperemos y queremos ver el resultado en nuestra auditoría de subvenciones que empezó en marzo. Entonces, está muy bien pedir al Gobierno, pero lo que hay que hacer es gestionar los 23.000 millones. 23.000 millones da para muchísimo. Lo que hay que hacer es dejarlos de gastar en lo que no es fundamental y gastarlos en lo que es fundamental. Y ese es el trabajo que hay que hacer. Hay que dejar a un lado el gasto político ineficaz, el bienestar de los políticos para dedicar los recursos a lo que de verdad importa, que es al bienestar de los madrileños. Entonces, yo antes de pedir haría el esfuerzo de reducir el gasto ineficaz. Y una vez que uno ha hecho eso, entonces ya puede reclamar. Y luego, además, yo creo de verdad que hay que bajar impuestos porque las familias están muy apuradas. La cesta, la compra, la inflación. Es brutal. Es brutal. Entonces, en eso tenemos que estar. Y como los políticos no quieren hablar de eso, están hablando de Pegasus todo, incluso en esta cámara. ¿Qué hacemos hablando? Y no dando una rueda de prensa a los demás compañeros porque quieren reaccionar a Pegasus después de la comparecencia de la directora del CNI. ¿A qué estamos? ¿A resolver la realidad o estamos a fuegos artificiales? Yo creo que hay que estar aquí a las cosas de la calle porque eso es lo que de verdad, cuando pasan los gobiernos, es en lo que se ve que han mejorado a las familias, han permitido prosperar. Gracias. Vamos. Sí. Bueno, muchas gracias. Nosotros intentamos mantener una relación lo más fluida posible para precisamente que la señora Díaz Ayuso acierte porque nuestro objetivo es que la señora Díaz Ayuso y el gobierno acierte porque cada vez que toma las ideas de Vox con valentía y se atreve a hacer frente a la izquierda, no con titulares, sino ejecutando políticas, la señora Díaz Ayuso acierta. Entonces, nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo por convencerles y por llegar a acuerdos para en este año de legislatura, no solo quedarnos en los titulares, sino de verdad ejecutar aquellas políticas que quiten el dinero, por ejemplo, de los madrileños, de la hucha, de los sindicatos vendobreros, que reduzcan el gasto, que reduzcan los impuestos y que hagan frente a las leyes ideológicas. Tenemos un año, se puede hacer muy bien y muy rápido y nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo del mundo para que desde Madrid demos un ejemplo al resto de España de cómo hay que gobernar y cómo se destierran las políticas de la miseria y de la ruina. Sí. Mire, yo lo que echo de menos en general es ejecución de políticas. Es decir, yo creo que nuestros políticos ahora tienen una tendencia a dar titulares, eslóganes, que eso da para estar todos los días en la televisión. Pero lo que hay que hacer de verdad es aprobar leyes que lleguen de forma inmediata, que los madrileños lo noten en sus bolsillos, que se les reduzca los impuestos de verdad, que se apoye a las pymes. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de verdad, de realidad, de bajar a estar en la calle y de dedicarnos a menos eslogan y más ejecución. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo para que eso sea así. Un año da para mucho y yo creo que vamos a poder estar, cuando terminemos esta legislatura, orgullosísimos de lo que se ha hecho en este gobierno y vamos a hacer todo lo posible para que sea así. Muchas gracias. Gracias.